Según el Dr. Ian Persson, científico de renombre del Reino Unido, la inmortalidad se va a producir pronto. Según él, en 2045 conseguiremos desarrollar las primeras tecnologías que nos permitirían cargar nuestros cerebros y conectarnos a máquinas. Para el 2050 los países más ricos podrán alcanzar la inmortalidad y para finales de este siglo, según Persson, todos podemos ser inmortales. ¿Será cierto? Estás en Expediente Pela. Empecemos. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Uno de los investigadores más relevantes del cáncer de toda América Latina. También me acompaña a partir de hoy Alex Tienda. Alex es uno de los youtubers más importantes de América Latina. Alfred Schoenenfeld, que es doctor en edición y teología y catedrático de Antropología y Ética, que fue una de las personas más cercanas al Papa Benedicto XVI. Guillermo Gordillo, también Ricardo Gordillo, perdón, también doctor y experto en células madre. Y Manuel Corral, sacerdote, teólogo, psicólogo y actualmente secretario del cardenal Carlos Aguilar para las relaciones institucionales. Horacio, ¿cómo estás? ¿Seremos inmortales alguna vez? La pregunta del millón, ¿no? Alberto, un gusto. Claro que sí, Alberto. Es una pregunta que más bien está tomando un nuevo matiz. Y en este panel de expertos que nos reúnes, hay que entender varias cosas. Inmortal el hombre siempre lo ha aspirado y lo buscó sin la tecnología a través de la espiritualidad, ideando un concepto de vida eterna. El tema es que ahora el hombre no quiere abandonar su plano terrenal y al no quererlo abandonar, ha implementado tecnologías que hoy se utilizan mucho y que prometen y están cumpliendo su cometido en alargar la vida, como es la nanotecnología, la biología molecular, la ingeniería genética, las células madre y otras más que suman y que están creando corrientes filosóficas ya denominadas como el transhumanismo, que es el mejoramiento humano hacia una extensión no solo de la vida, incluso hablan de la separación de la mente y el cuerpo y genera condiciones de perspectivas filosóficas o teóricas diferentes que nos permiten hoy hablar de neuroética, por ejemplo. Ayer, Alex, cuando estábamos haciendo la lectura, tú hablas de que el hombre es inmortal desde hace muchos años porque hay una inmortalidad con una fotografía, hay una inmortalidad con YouTube, hay una inmortalidad con las pinturas que hicieron de siempre. Claro, yo siento que hablar de inmortalidad hay diferentes matices, diferentes perspectivas desde los cuales podemos abordar el tema de la inmortalidad y, digo, está el tema de la inmortalidad como en la ciencia ficción y en las películas, Hollywood, todo, que se ve desde una perspectiva más como la del vampiro, que vive 500 años y le toca conocer a un montón de personas. En este caso, la inmortalidad, como lo refieres de lo que platicábamos ayer, se puede también considerar el hecho de que una pintura ya estás inmortalizando a un personaje histórico con una fotografía, y hoy en día, con los avances de la tecnología, sobre todo en el ámbito de la inteligencia artificial, ahora ya estamos llegando a un punto en el que puedes incluso inmortalizar a cualquier persona con un costo accesible casi para cualquier persona, en términos de cómo piensa, sus ideas, las cosas que dice en vida y que tú puedas llevar eso, aún después de su muerte, a una continuidad en la que sus seres queridos puedan seguir teniendo interacciones con esta persona a través de las tecnologías de la inteligencia artificial. Alfred Sonnenfeld, ¿cómo estás? Quería preguntarte, desde el punto de vista, en términos religiosos, ¿qué se dice la inmortalidad? ¿El hombre puede llegar a ser inmortal para, de esa manera, ser tan inmortal como Dios? Bueno, vamos a ver, aquí hay que enfocar la situación, pienso, pues o lo hago de un modo materialista o lo hago de un modo teológico. Claro, para una persona para la que solamente vale la materia, pues entonces una persona así, pues trata de vivir el máximo número de días aquí en esta tierra, pero para una persona que se da cuenta que la teología, que quiere decir también un modo diferente de mirar, de mirar, o sea, yo miro con la esperanza de una vida eterna, porque me, como esto lo decía siempre Joseph Ratzinger, cuando él daba las clases en Ratisbona, en Regensburg, porque somos seres relacionales, y al ser relacional, el cerebro es social, ¿no? Entonces, queremos relacionar, pero sobre todo con alguien que nos dé esa seguridad por una eternidad. No, esto es claro, esto es lo que dice la teología, pues entonces, por eso, la relación me hace a mí inmortal. Doctor Bordillo, ¿la ciencia ha avanzado tanto que podemos ser inmortales? ¿Y en cuánto tiempo se usa eso? Yo creo que vamos por muy buen camino. Actualmente, con las células madre, por así llamarlas, prácticamente podemos estar regenerando tejidos. Entonces, al decir que vamos por buen camino, significa de que hoy en día nos estamos autoinyectando nuestras propias células, que están regenerando los tejidos. Aquí la toma de decisiones es de que es algún proceso bastante caro, pero se puede hacer. ¿Y cuándo empezar? Porque ahora sí, nosotros si pudiéramos empezar en una etapa más temprana, por decir así, a los 20 años de estar regenerando nuestro cuerpo, entonces estamos hablando de que sí podemos llegar a una inmortalidad. Ahora, si lo queremos, eso es otra cosa. Una pregunta, padre, y una pregunta a todos. ¿Estaríamos preparados para ser inmortales? O sea, ¿cómo podríamos hacer ese paso de la mortalidad, en el que uno sabe que es finito, a la inmortalidad? Bueno, yo creo que en el mundo que nos toca vivir hoy, hoy, en el hoy, es imposible. Sería solamente para algunas personas, aquellos que tienen el alcance económico para poderlo llevar a cabo. Pero, ¿qué pasa con el resto? Yo creo, por otro lado también, que somos limitados. Nacemos con limitaciones desde ser engendrados. Y creo que por el cuerpo, como se desarrolla, madura, llega un momento que va a envejecer. Y entonces ahí viene la pregunta, ¿para qué ser inmortal? ¿Para qué ser inmortal aquí, en este momento? Alex decía, y se me hace una expresión muy bonita, que somos inmortales, pues hasta en la foto que queda, en el recuerdo, en este tema de la inteligencia artificial, de que podemos seguir adelante. Pero, padre, uno lo que quiere es vivir, respirar, es sentir, es oler, es comer. No quiere, creo, yo no quisiera que me vean dentro de 200 años una foto de Alberto Pelé. Me gustaría que si en caso de que pasara y estuviera bien, pues dentro de 200 años seguir respirando. ¿Quién te iba a ver dentro de 200 años? La gente que estaba... Tú sí quisieras ser inmortal. Bueno, si conseguimos el elixir de la eterna juventud, a mí sí me gustaría, no sé si de 200 años, pero sí me gustaría ver qué es lo que va a pasar en un futuro. Me gustaría saber cómo la Tierra va a ser. Pero con la gente con la que tú has vivido, con la que tú has estado, con la que tú has compartido. Porque, ¿qué caso tendría ser inmortal cuando todo ser viviente que ha estado a tu lado ya se fue y tú quedas ahí solo? Serías como una pieza de museo. ¿Cómo llegas a ser inmortal en la medida en que tus seres queridos también son inmortales? El tema, quizás, Alberto, que aquí se han dado conceptos muy interesantes que los pudiéramos circunscribir en una cosa, que es inmortalidad y envejecimiento. En el aspecto biologista, el envejecimiento es la limitante que nos lleva al deterioro de nuestras cualidades, a nuestras deficiencias cognitivas y a un punto que hoy es bien importante, por eso mencioné la neuroética, porque el problema no es solamente perder las funciones biológicas, sino la capacidad y la calidad intelectual de nuestros pensamientos. Hoy se ha demostrado, por ejemplo, que con la edad la gente se vuelve más taciturna, mientras que el joven es más alegre por la confusión que tiene con sus neurotransmisores que se producen. ¿Qué pasa si de pronto esto se lo recuperamos al adulto mayor y de pronto tiene esa alegría de vida? Porque eso es química, es pura neuroquímica. ¿Qué pasaría ahí, Ricardo? Sí, aquí yo estoy totalmente de acuerdo. Es lo que decía, ¿cuándo es cuando vamos a empezar a hacer esa pericapia regenerativa de las células? Si nosotros podemos empezar en una edad, por ejemplo, de los 40 años y estar manteniendo ese nivel, y obviamente que nuestra mente funcione de esa manera y que nuestro cuerpo no responda, porque también, si envejecemos y el cuerpo no responde, ahí ya lo empezamos. Pero en todo caso se está hablando de retardar el envejecimiento. No es, a final de cuentas creo que aquí el hablar de la inmortalidad, se está hablando de la inmortalidad eterna y dentro de todo lo que hay en campos de investigación, tanto en la salud, en lo biológico, todo se está manejando como un retardamiento del envejecimiento. Y ahí, a final de cuentas, pues es algo que se ha venido dando también con generación con generación, teniendo en cuenta que en siglos pasados, pues la tasa de mortalidad era mucho, digo, la edad a la que la gente, el rango de vida era mucho menor a lo que tenemos ahora. Muy probablemente, muy seguramente, en dos siglos, la gente ya no va a llegar a un promedio de 70 años, van a llegar a un promedio de 100 años, 110 años. Alex, eso que mencionas es muy, 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 muy asertivo en el tema de que hoy tenemos un tema fuerte, no solamente en el entendimiento del envejecimiento, que lo estamos intentando, en mi opinión, ya lo frenamos. Ahora estamos en un proceso de regresión. Incluso, yo lo mencionaba, creo, anteriormente, que el envejecimiento hoy, que se considera un procedimiento, un proceso biológico, natural, propio de la vida humana, hoy tiene una categoría de enfermedad. Y cuando uno empieza a cambiar las categorías, y al decir que hay una enfermedad, significa que primero se puede diagnosticar, se puede tratar, se puede curar. Y eso es lo que estamos hoy, los que nos dedicamos al campo de la biología regenerativa funcional, es tratar de revertirlo. Y una cosa también muy importante, el eje motor de toda nuestra economía biológica es el cerebro. Si el cerebro no envejece, lo demás se mantiene. Claro. Alfred. Vamos a ver, aquí, efectivamente, como dice el colega, vamos a ver, han cambiado muchas cosas debido a la resonancia magnética funcional. Es decir, que nos permite ver en el cerebro qué es lo que está pasando. Entonces, hoy en día se sabe también muy bien qué es lo que uno tiene que hacer para vivir con una mejor calidad de vida. Y de eso se trata. Es decir, evitar, por ejemplo, la demencia. Si yo digo, por ejemplo, permítame ahora un segundito nada más. Es decir, una persona que cuida sus vínculos con otras personas, que tiene buenas relaciones interpersonales, una persona que hace ejercicio físico, aunque tenga 70, aunque tenga 80, que va a pasear todos los días, muy buena para el hipocampo, una persona que tiene interés por las cosas, que está dándose cuenta qué es lo que está pasando y tal, que aprende idiomas, lo que sea, estupendo. Una persona que sabe manejar las situaciones del estrés, muy importante, no quiere decir que vaya a desaparecer el estrés, sino que lo sabe, sabe reposicionarse. Y una persona que además cuida su dieta y una persona que duerme bien, esa persona, por lo general, está evitando la demencia. O sea, vive mejor. Y esto me parece muy interesante. O sea, esto es lo que nos está aportando la neurobiología hoy en día. Y esto es una maravilla, claro. Y esta persona seguro que vivirá más años y mejor, con una mayor calidad de vida. ¿Y ahora le aplicas células madre? No, hombre. Claro. Seguimos, ahora volvemos. La inmortalidad pasa por la resucitación. En Tailandia existen unas hormigas zombies. Dichas hormigas comen un hongo llamado opiocordiceps o más que comer, son invadidas por este hongo. Una vez muertas, pueden revivir y se convierten literalmente en zombies. Se dan casos de que estas hormigas zombies matan a otras hormigas vivas, cortándoles la cabeza o partes de las extremidades. Si esto pasa en hormigas, también en parásitos, en el mar, ¿podría ocurrir lo mismo en el ser humano? Padre, por favor. Bueno, parece de ciencia ficción. Parece, parece. Yo creo con las películas que hemos visto. Para mí, yo creo que no. No puede ser esto. Sí, hay la resucitación, como se dice, también existe. Porque Lázaro, cuando Jesús resucita a Lázaro, cuando ha muerto, después de tres días, que está en la tumba y a su hermana le dice que ya huele, que no, que para qué, le dice, tu hermano resucitará. Y le dice, bueno, en fin, sigue el texto. Pero nunca se pudo comprobar eso. ¿Eh? Nunca se pudo comprobar. Bueno, es nuestra fe. Bien, bien, bien. De hecho, desde el punto de vista del dogma, no desde el punto de vista científico. Desde el científico material, no podemos verlo. Pero Lázaro volvió a morir. Es cierto. Para, 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 eso lo entiendo, la resucitación, como se le dice aquí. Y la inmortalidad, desde el punto de vista, lógicamente, religioso, es, como ya comentaba el doctor, es, pues, desde el ámbito religioso, el pasar, el transformarse en otra vida, que no sabemos cómo es, porque nadie ha venido a decirnoslo, pero esto. Entonces, yo, digo, disiento de que hoy pudiéramos decir que el ser humano pudiera morir y resucitar. Yo lamento lo veo en película. ¿Qué opinas, Horacio? Pues, fíjate, el padre Corral me acaba de hacer una reflexión que me llegó a mí, me hizo recordar mi primera incertidumbre, mi primer cuestionamiento de la muerte y la vida, cuando era yo niño. Porque había un personaje muy famoso que era el santo, y hacía películas. Y había una película que decía santo contra los muertos vivientes. Entonces, la pregunta era, ¿ya murieron y revivieron? Entonces, el santo, ¿cómo lo podía matar si ya se habían muerto? O sea, había una segunda muerte. Entonces, eso nos lleva al concepto de los zombies, ¿no? Los zombies son muertos vivientes. Y ahora la pregunta es, ¿está vivo o está muerto? ¿O qué es ese tránsito que está viviendo? Y el caso de las hormigas es extraordinario, porque lo que le pasa a la hormiga es que la parasita un hongo que no solamente llena su cuerpo, sino va a su sistema nervioso y la empieza a controlar. Entonces, esto nos habla de una relación espeluznante de que un microorganismo de otra especie manipula a otro organismo de otra especie y cambia su conducta. Pero por eso, si eso le pasa a una hormiga, ¿por qué no puede pasar a un psico humano? Claro que puede pasar. Alberto, de hecho, Ricardo, a lo mejor recordaremos por ahí que hay estudios muy serios donde cuando se alcanzan ciertos niveles de infección con un microorganismo de enfermedad venera como la sífilis, el treponema pallidum, cambia la conducta de las mujeres que tienen esa, y está documentado científicamente, la conducta neuronal de estas pacientes cuando el parásito llega al cerebro. Incluso se habla de la infección, la sífilis cerebral, y son conductas que trastornan a estas pacientes. Entonces, es muy interesante. ¿Qué opinas? Alex, Alex. Bueno, de las hormigas, que el hongo, como decían, es un parásito. Al final de cuentas, se está hablando aquí del tema de las hormigas zombie, como popularmente se le podría conocer. Y uno se imagina lo que ves en las películas y ciencia ficción y que es la hormiga resucitando. Sin embargo, aquí lo que hay que tener en cuenta es que la hormiga en sí y el ser viviente que existía con esta hormiga no está resucitando, no es la hormiga tomando conciencia nuevamente. Claro. Como dice mi estimado Horacio, es un parásito, es un hongo parasitario que se instala, entra por el exoesqueleto y por las terminaciones nerviosas y manipula, como si fuera un vehículo, a la hormiga. De hecho, estas hormigas que se da este caso con el hongo Opio Cordyceps unilateralis, tiene este nombre, unilateralis, precisamente porque quien está manipulando todo es el hongo. El hongo manipula a la hormiga para salir de su colonia e instalarse en una zona en donde se pueda desarrollar mejor y después se esparce a otras hormigas. Con esto lo que vemos es que, pues, a pesar de muchas personas que les gustaría que la ciencia ficción se convirtiera en realidad y que esperan este apocalipsis zombie, en los seres humanos hasta donde yo entiendo no hay todavía un hongo como tal, que, digo, a menos que alguien que sepa más de la medicina y de... Doctor Bordillo, a ver, ¿qué opinas tú? Lo veo difícil yo. No, aquí, ¿sabes qué? Yo estaría pensando más bien si se muere el paciente, por así decirlo. En ese momento donde sucede esa muerte física como tal, introducir algo viviente otra vez, pero tendría que ser de la misma especie y sería un trasplante, por así decirlo. ¿Qué sucede? Entonces sería, por ejemplo, si tienes un señor de 100 años y quieras trasplantar el cerebro a un cuerpo de un accidentado de motocicleta, le estás dando cierta inmortalidad nuevamente. Claro. Alfred, ¿qué opinas tú de todo esto? Yo digo lo siguiente, que, vamos a ver, el ser humano es una totalidad y eso comienza ya con la fecundación. Aparece la membrana, la membrana. Entonces, claro, si ahora viene un hongo de fuera, claro, es que está, esto está transformándolo todo, o sea, me está tirando, es como un, ¿cómo se dice? Un nido, un nido del cúcut, el cúcut, pues que viene, aprovecha ahí, pues, ese nido para echar a los otros pajaritos afuera, entonces, claro, si alguien entra dentro de mí, es que me cambie totalmente, yo sigo, ya no respeta mi identidad, la identidad es fundamental para nuestra existencia, el ser, pues, el mismo, cuando yo tenía, pues, unos meses, cuando tengo unos años, y cuando tengo ya decenios de años, es la misma persona, ¿no? Yo creo que ahora, aquí, con este ejemplo, estamos, vamos, metiendo ahí algo que me rompe por el medio, vamos, es lo que estoy entendiendo yo, ¿eh? ¿Estaríamos hablando de una resucitación? Estaríamos hablando de una resucitación y podría convertirse en realidad las películas de ficción de los zombies, Casia Widerko en París, Valentina Larraki en Roma, también están en Expediente Pelaez a través de la sección We Are Back, acuérdense, B de Valentina, A de Alberto, K de Casia, porque recuerden que nunca, nunca nos hemos ido, Casia, Valentina, ¿qué opinas de las hormigas zombies? ¿Alguna vez podría ocurrir eso con el ser humano? ¿Qué os parece? Mira, yo espero que no vaya a suceder nunca, afortunadamente estas hormigas aquí en Europa, este fenómeno no existe, pero mira, si pensamos en algunas series como de Lasto Vás que estas dos personas estaban luchando como para sobrevivir en un mundo apocalíptico o si pensamos tan solo en todas las especulaciones que se dieron al principio de la pandemia cuando se hablaba de un virus creado en un laboratorio, es que ya todo podría ser, obviamente, yo espero personalmente que no sea el caso, pero es que ya entre la ciencia, los avances de la ciencia, de la tecnología, ¿quién puede decir que esto no podría ser posible un día? Así es, Valentina, Cassia, ¿qué te parece? ¿Qué opinas tú? Querido Alberto, francamente, este tema me da repulsión porque imagínate, no quisiera yo sufrir compulsiones ni caminar de manera errática, todo eso parece extraído de una película de ciencia ficción o de terror tipo Alien, el octavo pasajero, pero también no olvidemos que la ingeniería genética avanza a un ritmo vertiginoso, los científicos ya han logrado que en ciertos gusanos, por ejemplo, ya, pues ciertos gusanos pueden vivir diez veces más de lo normal, los ratones es un treinta, cuarenta por ciento más, entonces no se descarta que en cualquier momento logremos algo parecido en humanos y esto sí, esto sí da mucho temor, francamente, la bioética no lo permite y creo que la sociedad no está preparada para la inmortalidad que según el ex ingeniero de Google, Ray Kurzweil, el ser humano conseguirá según él la inmortalidad en unos siete años a través de los nanobots. Qué barbaridad, bueno, Horacio Estudillo, como siempre, está aquí para haceros una pregunta. Gracias, Valentina, ¿qué opinan ustedes del evento de la inmortalidad como una herramienta o como una estrategia para permitir que el ser humano viva más y más allá de eso, ¿qué opinan ustedes de el alcance que puede tener la inmortalidad utilizando estrategias llamémosle así no canónicas para resucitar o mantener la vida forzadamente en un ser humano? La verdad es que yo creo que es algo quizás no deberíamos ni pensarlo, no sé, me parece que es algo que se abre frente a nosotros, se abren unos escenarios muy peligrosos y que realmente creo que serían absolutamente poco deseables para todos nosotros. Claro, con todos los avances de la tecnología y de la ciencia todo puede ser, pero la verdad creo que serían palabras mayores. Gracias. La verdad que para mí todo esto es escalofriante, la inmortalidad es algo para lo que no estamos preparados. Hay estudios que dicen que las personas de más de 95 años no tienen muchas ganas de vivir una vida eterna. De hecho, dicen sentirse ya cansadas y evidentemente nuestra sociedad donde la edad media de la esperanza de vida en los países digamos desarrollados no rebasa los 80, 83 años, no tenemos ninguna capacidad para recibir a las personas que llegan a la edad de 120 años sin hablar de la inmortalidad. Además, toda nuestra vida la muerte es el acompañante inevitable de nuestra existencia. Sin ella ni siquiera se puede concebir la existencia humana. Eso es lo que yo creo por supuesto hay estas modificaciones de ADN para evitar evitar enfermedades para eliminar células envejecidas, etc. Todo esto se está haciendo a pesar de que no lo permite la bioética pero no creo que se haga algo a muy corto plazo con los humanos. Como ya dijimos, un gusano es posible en ratas y ratones si ya se han logrado grandes avances pero el humano es algo aparte. Gracias Valentina, gracias, nos vemos a la próxima. Gracias. Hemos salido a la calle para preguntar qué se dice en Madrid de la posibilidad de una resucitación. Así como las hormigas zombies existen, ¿podría ocurrir que los seres humanos también pudieran ser zombies? En Madrid está Eduardo Chelentano. Eduardo. Bueno, nos encontramos aquí en las calles de Madrid preguntando sobre si pudiera existir la posibilidad de que existieran zombies. La gente, ¿qué opinión tendría de eso? Podrían existir, pues depende de la creencia de cada persona. Si tú crees que existen, existen. Depende de cada uno. Yo creo que no, a nivel científico yo creo que no. Sí, claro. Lo que le sucede a ellas está a años luz de lo que nos pueda suceder a nosotros como a míceros superiores. ¿Crees o no que en el futuro el ser humano va a poder revivir al ser humano? Quizá, podría ser. Yo creo que el ser humano tendrá capacidad de subsistir porque no le quedará más remedio. Entonces, cuando esté en la miseria tendrá capacidad de reinventarse y revivir como el ave fénix, pero antes tendrá que caer mucho más. Sí, podría ser que en un futuro se pudieran hacer ese tipo de cosas, lo que pasa que a lo mejor revivir a una persona y hacer una vida normal me parece un poquito ya ciencia ficción. Si viniera un apocalipsis zombie, ¿qué harías? A mí que me pille la primera y me voy de este mundo. Sabes que nos han preparado físicamente y psicológicamente con las películas de zombies, ¿no? Entonces, nada, sí, estaría súper preparada. O que le dices zombies sea de las hormigas estas, porque de la raza humana yo creo que no. Pues muchísimas gracias, chicos. Pues, esta es la opinión de los madrileños acerca de los zombies. Nos vemos, Alberto. ¿Os habéis dado cuenta, Horacio, con tertulios, que en Hollywood siempre son los que dan los mejores tips de qué va a pasar en el futuro? Los primeros que hablan de robots son los violistas de Hollywood. Los primeros que hablan de la inteligencia artificial son los guionistas de Hollywood. Los primeros que vaticinaron la pandemia fueron los guionistas de Hollywood. ¿Por qué no pudieron ser los guionistas de Hollywood los que pudieron saber algo de la posibilidad de la existencia en un futuro de los zombies? Horacio. Pues definitivamente sí ha ocurrido, Alberto, y tenemos ejemplos de varias películas y hoy hay unas sagas interminables que buscan explotar este tema porque es muy interesante y muy comercial. Sin embargo, tenemos un problema grave hoy porque esto que veíamos como una comedia de terror hoy se está volviendo una realidad en cosas y situaciones como por ejemplo los que usan el pentanero en Estados Unidos y que hay más en las terribles o en algunas otras imágenes de ritos haitianos que hacen cosas raras y trastornan con neuroquímicos o fitoquímicos el pensamiento humano. Pero es muy complejo definitivamente. Yo creo que sí interviene mucho Hollywood en esto. Alex. Pues Hollywood y en todos los temas como dices los robots en los zombies en los aliens también siempre va como punta de lanza abriendo este tipo de temas que sobre todo por la naturalidad la naturaleza de lo que es la ciencia ficción pues apasiona mucho a la gente que luego sueña con que venga un apocalipsis zombie y se lo imaginan ya hasta tienen planeado con quienes se van a liar y cómo van a defenderse y todo. Sin embargo creo que la realidad ya distante de lo que es Hollywood como menciona Horacio pues existen casos no precisamente lo que uno ve en las películas de la manera en que funcionan los zombies en las películas que es un muerto se infecta y va y muerde a otra persona aún vivo y lo convierte ahora en zombie pero sí con las drogas con el fentanilo con el cocodril y son casos que incluso pues de forma alarmante se están esparciendo mucho sobre todo en Estados Unidos y cada vez se ve más en otros países entonces tal como se ve en Hollywood no pero sí tenemos una realidad paralela ¿te queda gordillo? Uy tema tan complejo yo creo que totalmente de acuerdo con ambos Horacio eso del fentanilo es terrible es lo que está haciendo que todos estén como zombies yo creo que las drogas actualmente y lo que está buscando el ser humano en las drogas es un escape y obviamente ese escape que estaban buscando te termina en una adicción y termina en esta mutación del ser humano que terminan siendo los zombies que hoy conocemos Padre Corral bueno se ha hablado de la neurociencia yo creo que si nuestro cerebro no está ¿cuánto utilizamos el cerebro? un 15% yo como el 38% bueno que bueno que bueno Alex pero creo que todos queremos ver un poquito hacia el futuro hay personas que tal vez en esos momentos sobre todo en los momentos de una situación límite puedes ver más allá yo les podía contar alguna historia que he vivido y ha pasado entonces digo me ha sorprendido entonces yo creo que ver hacia el futuro ver lo que pueda suceder este tipo de situaciones que ven desde los Simpsons o las películas yo creo que puede suceder en cuanto el cerebro es muy poco utilizado y cuando se le sale este nivel tan fuerte pues es como un sexto sentido entonces creo que ahí sí y es donde los estudios del cerebro deberían ser como ya comentaba el padre Alfred este mucho más meternos más en todo el tema acción en fel bueno pues yo diría lo siguiente vamos a ver el los zombies no pues no dejan de ser productos humanos esto lo siento mucho pero es así es hecho entonces como estamos ya tan metidos en la inteligencia artificial hemos a mí me gusta recordar esto que el ser humano se distingue por tres cés que es curiosidad el ser humano tiene curiosidad el ser humano tiene pensamiento crítico y el ser humano tiene creatividad cosa que la inteligencia artificial sea pues el zombie sea lo que sea no van a tener y esto me parece importantísimo pues el tenerlo en cuenta efectivamente pues los zombies pueden predecir algo pero quien está detrás de eso pues está el ser humano que le ha salido bien que le ha salido muy bien a los de Hollywood pero en fin pero vuelvo a decir lo importante es el cerebro humano hay algo que mencionó Alex que hace también otra reflexión miren y en efecto casi en todas las los documentales series historias novelas anécdotas de los de los zombies siempre hay un proceso de infectividad o sea llega lo muerde y lo convierte lo cual significa que hay una debida de haber un agente infeccioso eso lo hace muy interesante y muy complejo y lo lleva a otros niveles de la biología pero a mí lo que más me cuestiona estas cosas es el tema de la mente y en la mente cuando hablamos del pensamiento hablamos de la fe y cuando hablamos de la fe y como bien lo mencionaba el padre Alfred pues ¿qué pasa con un zombie? ¿no? ¿tiene alguna creencia o actúa por un instinto muy básico? realmente entonces ese sería el diferenciador entre un zombie y un ser humano normal vamos a las calles de México ahí están Constanza y Edgar J para preguntar sobre este tema hola Alberto ¿qué tal? ¿cómo estás? estamos aquí en las calles de México y vamos a ver qué opina la gente sobre la inmortalidad o si en un futuro podrían existir los zombies ¿de que en algún futuro podríamos ser inmortales los seres humanos? pues a mi modo de ser yo siento que no yo creo que sí ahorita la medicina la verdad es que va bastante avanzada no lo creo creo que con la medicina y la tecnología podemos llegar en algún momento a hacerlo bueno espiritualmente sí pero orgánicamente no no estoy segura de si en algún momento pronto llegue a ser pero espero que sí yo creo que ahorita pensarlo es muy utópico ¿a usted le gustaría ser inmortal? a mí no pues no a la vez sí a la vez no sí por todo lo que puedes llegar a sentir o sufrir ¿no? digo ver gente que quieres ver morir sería considerarlo todavía futuro por las consecuencias que pueda haber con el tiempo creo que es una desventaja un poco más que una ventaja ser inmortal porque soy de las que le gustaría vivir muchos años creo que es muy de cada quien no sé si usted ha oído hablar sobre las hormigas zombies son unas hormigas que se comen un hongo ellas mueren se convierten en zombies y se comen a otras hormigas si esto pasa con esos insectos ¿cree que podría pasar lo mismo con la humanidad en algún futuro? ojalá que no imagínate sería como en estas películas de terror ¿no? sí yo creo que sí algo como The Last of Us ¿no? tipo yo creo que sí yo creo que sí porque todo es muy cíclico la naturaleza y nosotros como que vamos repitiendo patrones a veces no, claro que no el ser vivo es diferente nosotros somos humanos ellos son insectos no me encantaría vivir en ese mundo pero es una posibilidad pero no quiero ser parte de eso yo espero que no porque es de mis mayores miedos y no entiendo bueno chicos pues mucho gusto muchísimas gracias que tengan lindo día ¿existe la posibilidad de una inmortalidad cibernética? la inmortalidad cibernética podría ser una opción el cuerpo humano está construido por una serie de sistemas muscular respiratorio digestivo nervioso estos sistemas interactúan entre sí creando una sofisticada organización la idea que subyace a la inmortalidad cibernética es que esta organización puede sobrevivir a un cambio parcial o incluso completo del material con el que está construido puede que las aplicaciones prácticas de los dispositivos electrónicos combinados con el cuerpo humano estén aún en sus inicios sin embargo su potencial es impresionante y existe una llave ya de ello el artista hispano-británico Neil Harrison está considerado como el primer cyborg del mundo tiene un software implantado en su cerebro que está conectado a una antena que flota sobre su cabeza esto le permite oír longitudes de onda de luz visibles e invisibles Harrison es de altónico y ahora es capaz de experimentar colores más allá de la percepción humana normal ¿podría el hombre alcanzar la inmortalidad a partir de nuestra organización física y organización combinada con esa alta tecnología Horacio? definitivamente sí Alberto ¿ah sí? nosotros estamos en una en un límite tecnológico donde estamos pasando de la materia orgánica a la implementación de dispositivos biomédicos que sustituyen en base al silicio o no hablamos de computadoras o a otro otro tipo de materiales para restablecer funciones humanas disminuidas perdidas o incluso como bien lo mencionaste que nunca habíamos tenido entonces definitivamente sí estamos en ese camino y hacia allá nos dirigimos Alex vuelvo a lo que comentaba es no sé hasta qué punto se vuelve inmortalidad se considera inmortalidad o se considera un aplazamiento del envejecimiento porque en el caso de los cyborgs que podría ser la sustitución de un órgano por un elemento biomédico o de una extremidad simplemente estás sustituyendo una extremidad que digamos está muerta y la estás sustituyendo por algo que te extiende tu expectativa de vida sin embargo bueno para llegar a ya la inmortalidad como comentaba el doctor Ricardo necesitamos considerar el cerebro como el elemento que tendríamos que volver inmortal podemos sustituir el corazón podemos sustituir el hígado podemos sustituir una extremidad sin embargo eventualmente vamos a ir perdiendo la capacidad neuronal vamos a ir perdiendo pues todo lo que nos mantiene vivos hasta el punto en el que ya la degradación de nuestro cuerpo pues nos lleva a la muerte que la hemos extendido la expectativa de vida sin embargo no sé hasta qué punto sea posible el hacerlo inmortal como tal ¿y sería efectible esa sustitución de un cerebro físico por un cerebro actual y altamente tecnológicos posible? no, yo creo que salvo la mejor opinión de Ricardo pero miren hace muchos años cuando digo muchos años más de 10 años un equipo de neurocirujanos de animales lograron implantar una área del cerebro de una ave que era la área de canto en otra y provocaron que en la que trasplantaron la nueva el área de campo de la otra ave empezó a cantar de la misma manera que cantaba la otra ave esto llevó a entendimientos de la plasticidad neuronal y bioquímica etcétera es muy complicado pero es muy cierto Ricardo mencionó algo al principio de vaciar cráneos y mover cerebros a cuerpos más jóvenes es algo que es potencialmente biologicamente posible yo también lo creo y realmente estamos a no mucho tiempo porque ya se hace todo lo de los trasplantes y como dice Alex si envejecerías en el cuerpo pero lo más importante es mantener la esencia del ser humano que eso no va a dar no nos va a dar el cerebro y es lo que comenta el doctor Sonenfeld también ¿no? Adri bueno yo sigo pensando que la ciencia estará avanzando y avanzará muchísimo más veremos cosas todavía los que somos ya más viejos seguramente no pero los que todavía vienen jóvenes no yo estoy viejo ah verdad no lo creo 350 sí 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 un tratamiento que me hice en 1814 pero yo para mí sigo muy escéptico en todo este tema yo creo que no hoy más adelante no sé pero no creo en la inmortalidad material física en esto sobre todo porque son muchos factores son el factor social el factor poblacional y tantos factores que habría que analizar porque pues ¿qué pasaría? nos quedamos como estamos ya no no nacerían más seres humanos este mundo ¿dónde podríamos estar todos? ya no hay ya no hay cabida ¿qué tipo de alimento tendríamos? sería un mundo muy diferente sería no sé eso yo creo que son cosas que también hay que pensar Alfred Sonenfeld ¿qué opinas? bueno vamos a ver la palabra inmortalidad es una palabra muy profunda es una palabra muy seria y ahora esta palabra la aplicamos al ser humano pues ¿qué significa eso? que el ser humano es inmortal ¿qué quiere decir eso? cuidado no o sea el cuerpo vendrá luego más tarde con la resurrección de los muertos pero a mí siempre me ha ayudado mucho Víctor Frankel a quien he tenido la suerte de conocer en Alemania ¿no? una persona que ha sido tratada como una rata ¿no? así lo dice él así lo dice él decía que llevó una vida desnuda ¿no? habiendo estado durante tres años en cuatro campos de concentración entonces a mí siempre me ha ayudado me ha ayudado mucho dice ¿cómo supera él esa situación tan tremenda tan tremenda de la vida ¿verdad? pues él mismo lo dice lo dice porque somos seres trascendentales ¿no? yo me puedo trascender es más lo necesito hay un autor americano que yo sigo mucho que se llama Robert Cloniga que es genetista es psiquiatra y es incluso psicólogo y que llega no desde la teología tampoco desde la filosofía solo desde la psicología llega a esta a esta afirmación de que nos podemos trascender el ser humano se puede trascender es decir dejando ya el cuerpo humano pues sí pues sí y dándole a tu vida un sentido muy profundo muy profundo tanto es así que Viktor Frankl ayudó allí en no sé ahora si era exactamente Auschwitz ¿no? u otro ¿no? porque Auschwitz era ya un campo de exterminio ¿no? o sea él ayudó a otras personas a que no se suicidasen ayudó a mucha gente a que no se suicidasen dándoles esa motivación ¿no? pues por algo que nos trasciende por un motivo muy grande le decía a uno por ejemplo pero tú no tienes un hijo tú no tienes un hijo pues aguanta aquí conmigo ¿verdad que lo quieres ver después? o tú no tienes ese proyecto y tal ¿verdad que lo quieres ver? o sea trascenderse o sea cuando uno queda solamente en su yo ¿no? que es lo que vemos hoy en día con el narcisismo ¿no? pues entonces claro no o sea con sus sentimientos no importante es el saber trascenderse ¿no? que luego tiene lugar con la muerte ya pues en la vida eterna estamos acabando pero es una pregunta casi que me gustaría que fuera una respuesta casi binaria a todos los que estáis ¿os gustaría ser inmortales? padre a mí no ¿por qué? porque yo creo que venimos aquí con una misión y esa misión la vas a cumplir dándole sentido a tu vida como de hablando de Víctor Frank y bueno después ¿para qué seguir? adelante yo creo que para mí yo tengo que cumplir una misión y la voy a hacer y ya hasta ahí llego y no quiero seguir inmortal aquí no en mi fe sí sé que ser inmortal en un cuerpo transformado doctor Rorvillo te pido previsión a todos porque ya estamos terminando yo creo que nada más quisiera yo ser inmortal en mis actos en mis actos de beneficio a la humanidad eso sería lo que quisiera alfesión ¿te gustaría ser inmortal? te pido concisión sí, sí claro inmortal en la vida eterna para la vida eterna Alex, Alex Tienda ¿te gustaría ser inmortal? sí sí y con la inteligencia artificial de una especie de inmortalidad ya estamos trabajando en ello y yo creo que es un tema muy interesante que ya da para otro otro episodio pero sí a mí también Horacio definitivamente sí pero siempre y cuando se mantenga un propósito de vida bueno pues gracias estamos terminando pero como siempre quiero agradecer a Nano Farmacia también al Grupo Posadas a Travelty y a este hotel la fiesta americana reforma por cedernos las instalaciones y también quiero agradecer al doctor Astudillo Alex Tienda al doctor Sonnenfeld a Ricardo Gordillo a Manuel Corral por cierto que con la nanotecnología uno no será inmortal pero sí podrá vivir más años y con mejor calidad nos vemos la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!